Hemos recibido notificación de que a raíz de la orden ejecutiva que el gobernador de la Florida ha firmado, la orden número 20-112 durante esta crisis del COVID-19, nos van a permitir a nivel estatal de todo el estado de la Florida, ejercer cirugías electivas. Siempre y cuando se tengan ciertas medidas, en el caso mío como cirujano plástico, nosotros guiamos muchas de estas medidas basadas en lo que es la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos y también en nuestra sala de operaciones con nuestros partners cirujanos plásticos, pues hemos tomado ciertas medidas. Algunas de estas medidas van a ser las siguientes y estoy seguro que otros centros de cirugía tomarán medidas similares. Pero por ejemplo, cosas de las que van a cambiar, todos estos pacientes van a recibir llamadas dos semanas antes de la cirugía, donde les vamos a estar haciendo un cuestionario a ver si han tenido síntomas. También se les va a pedir a esos pacientes durante una semana antes de la cirugía que mantengan a cierto grado un tipo de cuarentena y que limiten la cantidad de personas con las que están en contacto. Durante ese periodo también vamos a hacer pruebas para medir si han estado expuestos a lo que es el COVID-19. El día de la cirugía, ningún paciente va a ser permitido operarse si tienen síntomas. Esto es ya algo más lógico. Ese día de las cirugías, nuestra Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos también nos ha proveído con un tipo de consentimiento donde el paciente va a poder firmar y básicamente entender y darnos verdad de que su proceso es algo totalmente electivo y que ellos están de acuerdo en hacerlo. Esto es un consentimiento en particular que se creó para esta crisis o a raíz de esta crisis. También como cirujanos nos vamos a encargar de que en la sala de operaciones todos tengamos, como siempre tenemos, pero sobre todo ahora con la disponibilidad de lo que son las mercancías de protección personal, como serían las máscaras y otras cosas. Otra de las limitaciones muy grandes que hemos hecho nosotros es que limitaremos la cantidad de casos que se hagan por máquina de anestesia a uno al día. Así prevenimos que un paciente se opere en la mañana y que otro paciente se opere solo unas horas luego. Inclusive siempre hay unos filtros en particular en estas máquinas, pero estamos llevando esto a otro nivel de seguridad. Por último, estos pacientes que operamos, le vamos a pedir que mantengan algún tipo de cuarentena durante unos siete días luego de la cirugía para que su sistema inmunológico y se pueda, en verdad, esté más capaz de recuperarse, lo que indica que muchas de estas visitas que usualmente hacemos después de la cirugía se van a llevar a cabo de modo virtual. Estas son muchas de las cosas que nos han tomado algunas semanas para implementar, pero sí, por lo menos, ya sabemos que a nivel del estado las cirugías electivas se van a poder incorporar ya a partir del lunes 4 de mayo. Gracias. 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 Gracias.